Bueno venga, gente guarrona. Oh, cheta en su defecto. Me pediré Evelyn, no espera. Macho, deberíamos jugar con un jungel, veo gente que juega con jungel y sale bien. El trundle puede junglear bien, pero yo que sé. No sé, el 3x3 es que es muy raro, yo como no tengo práctica del 3x3, na. Pues la misma que yo, o más. O menos. O más. Mientes. Hemos jugado o las mismas, o una no llevamos de diferencia. Bueno, que pillemos, vamos. Yo he pensado cogerme a Harvan. Vale, me parece bien. Juan P. No sé, me pillo Real AP. No funcionaría. No, no lo veo yo. Yo veo que aquí los flojos... Me pillo a Nidalee AD. Yo me voy a hacer tan caro de ahí lo que salga. Sí, podría ser. Nidalee AD es una buena opción. ¿AD? Sí. Pero sabes que este juego se lanza tirando lanzas random y se la dan a alguien y decir que eres pro. Bueno, si va a ser lo mismo solo que esas lanzas random que acierte no me van a quitar una puta mierda. Ya, pero es que entonces Nidalee es la caca. No, tío. Que luego en el lane no la matas. Ya. Nidalee solo sirve para tirar lanzas random o por lo menos es lo que parece que... Estoy por... Estoy por ponerme Fantasmal y limpiar y no morir nunca. Escapar de todos lados. Fantasmal no es mala idea. Fantasmal... ¿Y limpiar qué? Funciona a veces. Estoy todo loco. Aún no han puesto la mejora visual, ¿no? De Nidalee. Ah, es verdad. Iban a mejorarla visualmente. Lo pone ya en el este que está, pero no está. ¿Lo pone que está? Que no pone que está, Juan, pero que en la página ponía que en breve sacaría en el parche. Pues en... Joder, en la estante de jugar pone mejora visual. Nidalee, no sé qué. Y tu, ah, pues vale. Que la página no existe. Son los padres. Que Pablo está grabando también la llamada y todo eso. Sí, teóricamente. Da igual, saldrá todo mal. O sea, que esta partida a lo mejor no la va a ver nadie porque no se estará grabando bien. Siempre que intento innovar sale todo bien. Hablando de tanques. ¡Hala! Es el principio de ser un problema. ¿Y si subrender al...? ¿Cuánto se puede subrenderear aquí? ¿Al 15? Muy tarde. ¿Al 10? Vamos a asociarnos a su neso. En fecas, va. Le Gurú es francés. Ah, bueno, entonces está ganado. Y a Jean Pastis también suena francés. Pero es que si no ganan esto es muy deprimente. Y Doctor 42 puede ser de cualquier sitio. Sí. A no ser que pusiera Cagandé como en Padre de Familia. A no ser... Me voy que me estoy 42. Pero... ¿Y 32 cómo es? Me ande. Me ande. Me ande. Me ande. El macho. O es que no me acuerdo. Lo he borrado de mi mente. Me subiré la... Pues... Vamos al nubardo de... De top. Venga. No vamos a ningún sitio porque no se me mueve el ratón de la pantalla. Muy bien. Ahora salta voladora. Siempre el último, Juanpe. Sí, tío. Puta madre. Esta vez no me he puesto las runas de antes guays. Ahora solo tengo 31 de armadura. Eres un low. Ya. Me lo dicen mucho. Yo te veo que tienes 33. ¿De qué hablas? ¿Eh? Que te veo que tienes 33, no 31. Ah, pues 33. Estas mintiendo en el censo. Nooooo. ¿Tienes miedo? Deberías. No mucho. ¿Vamos? Calla, Juanpe. No podemos perder. Ves, no hay nada. Toma. A eso los he intimidado. Si estuviera aquí. ¿Qué? Que el matojo está acojonado. Ya verás como no te va a dar problemas el matojo. Calla, que voy a por Willemau. Ahora mismo. ¿Vendrán detrás nuestro como la otra vez, macho? ¿Así porque sí? Os aviso que no tengo lanzas. Solo tengo 3. No tengo el curar. Mira, oye. Perfecto. Ahí bailando está bien. La luna se alzará. La noche será eterna. Vaya, mira dónde están. Pero están... Pero está solamente Singed. Es una trampa como una catedral. Si, a lo mejor no están aquí. ¿Y si les damos la vuelta? Si. Vamos. Ya esto lo veo peligroso. Tum, 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 tum. Espera, Juanpe vuelve. Digo, Pablo, todos. ¿Por qué? Vamos a esperarles aquí. Caguen. Qué cobarde. Soy muy veloz, aunque estoy parado. Bueno, pa' dónde vamos. No sé. Míralos. A por Warwick. Vamos abajo. ¿A por Warwick? Abajo mejor. ¿Seguro? Ah, va. Pues mismo, si pa' el Gijerizke. Ah, estos se van. Toma, pelivizcao. Wow, todos los que lo hemos gijerizcao. Yo ni siquiera. Toma, ya llevo un crimp. Dios, que cag... Oye, que te va top. Pablo, te vas tú. Que yo tengo rango aquí para abajo. Yo mismo, venga. Tenemos que organizarnos las cosas un poco mejor antes, en lugar de así sobre la marcha. Pero bueno. Sí. Que te guijcoo. Sobre la marcha es lo mejor. Todo menos a él. Es más divertida. Es más divertida. Ey, que le he pegado un golpe. Soy un héroe. Ah, me lo ha devuelto. Ahora la victoria moral es suya. No, Juanpe. Me has quitado un creep. Y los demás activos. Oye, ¿quién va por el primer altar? A mí es que me da pereza. Yo mismo. Yo pues corro más. Pero bueno. Esperad que os le queda. Oye, que se ha ido el de arriba, eh. Cuidado que estáis puseando. Va, recular. Le tiro un así por lo bajo. Uy. He acertado a matar un creep, macho. Soy lo máximo. Ala, tío. Yo quiero autógrafos. Pues no te los doy porque... No, voy a por el este que va a salir. Joder. Qué bien farmeo con esto. Mira que un warwick. Sí, pues no me extraña. Se estaba haciendo los lobos. Está en la maleza. Ahí está, sí. Está crey. Vaya, oye, no lo levantes, que total. En fin, me voy que ya me ha visto mucho. Y la cantada no es pequeña. Pero a mí no me ha visto. Y está aquí. Por darle caña, que ya aquí me los mea a los dos. Nene, es que voy. Toma un creep. Pensaba que se iría por el matojo, pero no. Va a budir. Este se va corriendo. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Dios, cuánto le has quitado! ¿Ves que hemos tenido que haber subido a AP? AP es que soluciona todos los problemas de todo. Pues ahora te pego, oye. Eso, tírame hacia él. ¡Mongo! Yo les hago el gizque, gizque a todos. Madre mía, que bien apuntado. Para meterles. Que están acojonados. Y porque yo hasta que no sea nivel 6 no hago nada. Es que cuando haga... No tengo una mierda de mana... Ahora, toma, vete prendio. A tu casa. ¡Cógela! ¡Toma! Vamos, que están acojonados. Que os tiren una cosa de estas. Que no valen para nada. ¡Cógela! Me duele la torre. Me voy para arriba. Bueno, si es que está puseado arriba. Y abajo, ¿no? No. Toma, cógela. ¡Ah, mamá! Que yo no sé jugar arriba y además este mapa no lo comprendo. ¡Ah, me está viendo! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que me dan ganas de subirme la Q cuando sube nivel para hacerle así. ¡Joy va! Y así se corta una recuperación de esas. Está crazy. Me está pegando. Oye, que me puede. Nah, vaya que sí me puede. Tienen puesto lo de Stenuar. Hasta luego. Pues sí me volvaba, sí. Eres un feeder, un install. Me cago en tu puta madre. No, tío. ¿No le has quitado nada? No le he quitado una puta mierda porque estaba ocupado haciendo como que huía, pero soy súper lento. Aunque no tenía botas todavía. Si es que aquí las botas son clave. Ya, bueno. Pero el corazón de oro también. Bueno, ¿y por qué Pichy me sacó un nivel? Si esto sin moverse de su puta torre. Yo qué coño. Esto es un muerto en tu puta madre. Nah, el perro nada más que tiene botas de velocidad de ataque. Me ha caído en su puta calavera. ¡Que te meto! ¡Ah! Me quiere pegar. ¡Toma! Que tengo botas básicas. ¡Tenme miedo! ¡Me sigue Juan Pedro! ¡Toma! Nada, el rápido que mete ya el hijo puta con las botas de los cojones. No está el... El lunes. Bueno, pues nada. No lo levanto ni una puta vez. Se me echa por un lado y ya no le da. El Udyr puede estar en jungla. Sí, antes he estado en la jungla todo el puto rato. Yo creo que tienen la de uno arriba, uno abajo y otro jungla. Es fácil. Que es lo que hace la gente, pero nosotros no. Pues somos así de guays. Nos habían dejado un perro solo. Pero eso fue Warwick hace tiempo. Mira, bien. ¡Ah! Que viene. Hablando de Warwick, no está aquí arriba, eh. No. Que vale. Pues Warwick está el 6. Por eso ha venido. Pues van a venir a... Van a querer hacerse esto, eh. Mira, Lox. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Yay! A volar. ¡Cuidado que sacan niveles! Ya. Nada. Ahí viene el otro también. Me cago en la hostia. Venga. Tírame. Oye, venga. Hay que ser guarro. ¿Tú crees? Venga, pero bueno. ¿Hasta dónde se van a meter? Ah, y encima lo han conquistado ya. Sí, sí, sí. Nos lo han conquistado. ¡Ah! Que bien, eh. Que gilipolleces me recomienda con esto, macho. Un Warwick con botas de velocidad de ataque. Pues nada. Sí, no. Es que jode, macho. Tiene el ulti así a teatro. Y el otro me tira para atrás. Que me he gastado el flash para que no me lo hiciera. Oye, ¿veis a ese? Hola. ¿Por qué le veíamos? Si se puede saber. ¿A quién? Al Udyr. Yo lo veía. He estado en el... Ander. ¿En qué matojo? Me he pegado. Se ha pirado. Estaba por aquí y... Habrá pisado mi trampa. Ah, vale. Claro. Ya tengo ulti. Los he dejado puseado. Voy para abajo, pero no sé dónde están. Mira que te viene por ahí. Ya, ya. Le iba a dejar un perro, pero lo tiene que dejar. Y le da al perro. Bueno, venga. Vete, Pablo. No tienen nada más que cosas para parar, macho. Sí. Y me aturden. No sé si es que aturden con todo. Ya ves. Por ahí paseando como un tontico. Alá. Y no llega la cura. Pues nada. Voy a ver si cuela. No va a colar. Vienen tos a por mí. Alá. Todo es decir poco. Sí, se han buscado un cuarto. Nada más que para venir para arriba. Sí. Estarán por la jungla moneando. Me voy a quedar yo con los cribs. Pero sí, me van a venir todos y me van a matar. Irlos despidiendo de mí porque yo... Ah, no. Han bajado. Menos mal. ¿Dónde están? Que me cago en todo. Mira lo... Si estás ahí, pájaro. Ahí viene un Warwick. No. Están ahí dos. Están los dos ahí. ¿Juante qué haces ahí? No lo sé. Ah, Ronaldo se va. Juan, pegámonos por aquí. Tranquilitamente. Oh, oh. No. No. No, esto es para entrar. Es que matan cribs. Que sí, que... No, no. No pasa nada. Están aquí en the tower. Madre mía que voy para tower, que estoy todo loco. Ayúdame. Juanpe. No, yo no te puedo ayudar. Y a diez segundos del flash. ¿Cómo lo ves? Vive. Cúrate. Vive. No vives, eh. Relentízate. Dios. Me persigue. El veneno. El veneno. Los cribs. Madre mía. ¡Vive! Bueno, dos mil ochocientos de oro. Sí. Eso está bien. Tenía seiscientos, ahora tengo mil y pico. Nadaje por la monería. Voy a hacerme los lobos estos. Macho, tengo aquí una mosca, pero ¿por qué no se mueren con el puto frío? Que ya tengo AP. El puto Singed ahí abajo. Es que nada más que el puto veneno ahora ya la lia parda. Mira, Udi. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo he visto. Tío. Oiga, ¿por qué me ralentizan? ¿Tú qué haces aquí? Pablo. Cuidado. Eh, ¿tú? ¿A dónde vas? Uy. Hola, buenas. Que no me quiten vida. Venga, hombre. Están ahí, ponte. ¿A los dos? Es probable. No me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Lo he visto, Pablo. Lo he visto. Eh, no tires la E. Perfecto. No puedo escapar porque no es algo. Tira la E. Tengo que poner el puto Smartcasting. Vetele. Nah. ¿Con todo el folloz qué? Menuda folla, macho. Aún no se lo cree ni él. ¡Payaso! Me perseguía sin que... No me jodas, venga. Nah, y ahora si le persigues tira una lanza de folla. Bueno, eso también vale. Chaval, que ni daré esta tocheta. Tienes muchísima folla, tú. ¿Folla por qué? Uy, viene un perro por ahí. ¡Que no vengas! Y si le pegamos al perro, macho, me debe un morirse. Yo me estoy escapando de todas con folla. Vamos a hablar. Oye, hay una... Ah, que no está ahí. Yo estoy llegando. Si le sigues metiendo, yo le meto. Yo voy para allá. Nah, se ha ido. Es que viene el Shinged y le salva la vida y luego muero yo. No, sí. Yo le he visto la vida con la que se ha ido hace un momento. Sí, que mierda oscuda madre. ¿Cuánta vida tenía exactamente? Porque es que era rico. No le he visto el número, pero es que no veía la barra. Que le podía quedar 10. Es que no tenía... Pero es casi dos veces, porque me ha quitado la vida con el... Con el ulti. Que se ha curado ahí un poquillo. Lo voy a matar. Ah, pues no. Viene el otro. Y ya no me fío, que pueda haber un Udyr por las cercanías. Vea, ¿cuántas veces lo tienes? Hijo mío. ¿Me lo explicas? ¿Me quieres tunear? ¡Mira! Vale, menos mal. No, ahora muero yo. Todo el prender de los huevos. Va para abajo el perro. O eso quiere hacerme creer. Hijo de perra. No, se lo llevan. Yo no estoy para ir, eh. No, yo tampoco. Es más, puede que me venga ahora. Udyr puede que esté aquí. Ah, pues no. No se mueren ni los creeps. Voy a hacerme jungla que... El perro se ha tirado como para el bicho este que nunca me acuerdo del nombre. Sí, pero a esta altura no se lo va a hacer. No, no se lo va a hacer. No, no se lo va a hacer, pero no se porque se ha tirado por ahí. Mejor pensaba que ibais. Lo dudo. Nuestros perros están hechos. ¿Se los habrá hecho el perro? Udyr, Udyr sí. Udyr está por ahí, por nuestra jungla dando vueltas. Estoy feliz. Y al single de este, ¿quién lo baja ahora? Nadie, nada. Ya me has pillado, hijo mío. Ahora está Udyr arriba. Mirad a Udyr como os quiere ir. Yo me vuelvo a base por él. Yo me vuelvo, cuidado. Nada, pues pasemos. Opa, Inge, Juanra, ten cuidado. Veo lo. Y aquí está el perro yendo también para allá. Hombre, ha comido. Venga, que viene el perro. Sí, te lo he dicho. Veo lo también. Nada. Hasta luego. Mira la vida otra vez, macho. Una. Solo, macho. Venga, tío. Venga. A por ellos. Oye. A por ellos. A por ellos. El perro, al perro, al perro. Venga, buena joder. Mal, por fin. Voy a dejar pucear aquí arriba one more time. Ya habrán salido, ¿no? Ya están aquí. ¿Dónde? Arriba, el perro, no sé. Comprendo. Voy a hacerme los lobos o algo así. Quedó Juan Ramón, tío. Recordarme como un héroe. Dios, bien huir. Ahí te va. Ya no hace falta que me recordéis. Vamos, tirame para atrás. Venga, tirame. Tirame para atrás, bien tirado. El perro ahora está arriba y farmeatrix. Tengo que ir para allá. Voy a comprarme la trinidad ya. Está bajando el perro probablemente porque aquí no está. Ten cuidado. Bueno. Está aquí el tonto, macho. El Udyr. Hay muchos tontos. Oye, que ya lo pueden capturar. Van a venir. Están yendo como para arriba, eh. Están yendo como para el bicho, tranquilamente. No sé yo qué pensar. Alza mate. Vamos a 18 minutos, wea. Al adiós, single. Se lo estaban haciendo, ¿no? Se lo estaban intentando hacer, definitivamente. Ey, ¿a dónde vas? Joder. No tenemos lo que necesitamos todo el rato, eh. Todo, todo, no. Porque yo lo hago así. También. Muy bien. Uy, va. No. Qué torre, ni torre. Au, me duelo. Fermi, ¿cuántos? Efectivamente. ¿Es Fermi altar? Sí. Se lo estaban intentando hacer, entonces. Vaya que sí. Yo creo que ya han muerto por ello. Pensaba que no iban a tener los huevos, pero sí. Los tenían. Vaya, están single igual, wey. Esta torre cae. Mira, mírame. Mírame como te dejo un perro, cabrón. Vámonos. Coge esa. Vaya, gilipollas este. Tengo poca vida, pero yo me meto. Uy, vale, no me metes. Quiero blinkar así. No. Tengo que estenuar. Eso le ha molado. Vaya, la peste. Está con el chapapote de los huevos. Y moriremos todos por seguirle. No, yo no. ¡Socorro, cabrónes! Me cago en todo. Nada, eso ha sido por todo. Las cosas como son. De Pablo. Nunca. Me llevaré ese creep. Bueno, yo ya me quedo. Me ha matado con el prender. No os confiéis que estos remontan. Ya. Hombre, no ganamos de tanto. Parece que está pasando el altar. Ah, pues déjale. Pero no te ponga... Ah, vale. Que era suyo. Era un celcam. Sí. Porque estás en su altar. Ahora te ven. Ahora se van a acordar a la que tenemos que ir para allá. Deja el ojo antes. Ha venido muy chulito de esto de me lo tanqueo todo y se ha ido calentico. A mí me vale. Que no farmes... A por él. No hay nada. Lo he matado con las bolsas. No he hecho. Torre, torre. Venido, venido. Espera, espera. No te lo tanqueas. Hombre, con ese hombre y no. Joder. No me salgo del rango de la torre. Pues venga. Cuatro o cinco golpes. Me tiro. Ah, que vais. Vale. No, pero yo no debería ir. No, no vayáis. Vámonos. Tranquilitos. Dejarlo, dejarlo. Uy, que prender me ha tirado, ¿no? Así como si me pillara. ¿Otra vez? Pues yo creo que se lo ha tirado Pablo hace... ¿Puedo irme así? Vaya, no. Había que intentarlo. Voy a hacerme algo de jungle. Voy a hacer algo de recal. ¿Mira? Mira, era el pizzi. Viernes al altar. Te está haciendo la vacilada, además. Hola. ¿Qué? ¿Vas a ir para allá? Muy bien hecho. ¿Qué? 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 Guau, guau, perro. ¿Me lanza por él? Pues si puedes. Si te hace ilusión. Pues enna que lo tenga, tío. A ver si estuviera ahí. ¿Estás ahí? Vamos. Casi. Si hace recal vamos a saltar. ¿Qué? ¿Qué recal? ¿Qué recal? Ni que recal. ¿Que acabas de gastar el qué? No te cures, anda. Qué buena. Qué buena. Menuda R le he tirado, chaval. Esa gasta el destino. Perfecto. Para que aprendáis a tener cosas. Oye, que los creeps de arriba se pusean solo. ¿Qué? Una de caso. Una de esto he tomado por culo. ¿Cuán pv es tú? Ah, que si voy. No. Vamos. Pero no. ¿Que no? Eh. Que me volvía ya. Que aún le metemos. Si viene. Nah, está con toda la vida. Contra el sitio no hay que ir. Voy a volverme, ahora vuelvo. El farmeo que podrá llevar el hijo de puta de ese macho. ¿Quién? Sí, el Singed. El Udyr lleva mejor. ¿Ah sí? Sí. Vale, pues estoy ciego y no le sé dar al tabulador. ¿Qué pasa? Corre, corre por tu vida. A ver si te lo he dicho, fantamal y limpiar es lo que me ha hecho falta el Warwick. Ahí va, que no me da cuenta. No, Warwick. Mi lanza no pudo evitarlo. Vete, vete. ¿Sois lentos? Qué buena esa. Oye, que te quieren divear, nenes, al de ahí. Que van a divear. No me están diveando nadie. Toma, tontico. Que yo sigo... Ah, no, venga, hombre. Pero vente, que solo quiero hablar. Hola. Si nos hacemos la bicho raro. Venga, vamos. ¿Qué dices? Que si es la primera vez que me meto contra él, que es lo peor que puede pasar. Oh no, nos han capturado eso. Oye, parece que la mierda esta quita. Nos han oligeado. No, está crazy. Lo hemos matado. No nos encierres con él, cabrón. Da igual. Vale, es que muere también. Vale, es que muere también. No pasa nada. No, tranquilo. Vete, vete. Estamos a salvo ya. Voy a pusear abajo ya que estoy. Mira. Qué altar más de gratis se me ha enfriado en la cara. Cógelo, cógelo. Bueno, pues nos hemos hecho la araña, la araña gigante. Si, la cabrón ha quitado un huevo, macho. Pensaba que exagerabais cuando decíais que vi le mau. Estos niveles ya, tío. Si, bueno. También es verdad. Ya, somos 16. Los tres juntos solicos ahí. No, solicos. Es que no hay nadie más. Bueno, si. Barwick ya ha venido también. Y le ha costado la vida. Si nos llega a robar la araña me cago en su padre, macho. Sabes. Pero es que ha ido a tirar el ulti. Bueno, pues así le hace daño nada más que a quien se lo has tirado. Claro. Y mientras tanto, mira que single. Vetele. Macho, yo no dejo de poner trampas y no dejan de quitarmelas como na. Pero ya las ponga pa nuestro lado o pa el otro. Siempre nos las quitan. Cuidado con ese pichi. Vamos a por él. Vamos. Sí, sí. Métele, 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 métele. Corre. Va, va, dale. Que yo me meto aquí. Ah, yo también. Yo doy la vuelta y le hago el Gizke-Vizke. ¿Qué piensas que te vas corriendo, mamón? Ah, yo lo tiro al prender por si acaso. Que el hijoputa ese se le brilla muchas veces. Hola, perro. Ey, Juanpe. Que sigues por ahí. Gizke-Vizke. Vamos pa top, va. Ahora que llevamos crips. Que la torre la tiramos. Vaya. Que no te vayas. Y no te vas. Pegarle a este otro que está aquí también. Vale. Me pega la torre. Oye, una de ayuda con Udis. Oye, pero tú es que seguías... Cabrón pa que metes ahí, Juanpe. No sé. Robar con esto. Yuhu. Qué cabrón. Me lo ha robado. Lo siento. No pensaba que... He matado a dos ya tirando la lanza. Qué ridículo es eso. Pensaba que me vais a seguir o algo. Digo, me seguirán. Estábamos en la torre. Se han rendido. Se han rendido. Muy mal. Pues oye, no está mal al final. Me ha costado muchísimo empezar. Y he fedeado super guay. Una muerte. Eso me ha pasado en la de Shibana, macho. Me ha costado empezar. Una vez que te arrancas ahí un poquico. Luego has barrio, sí. Pues... Uy, va. Tú, quita. Pues GG Riot. Coño, se queda en positivo. Soy un pro de la hostia. Nah, y tú 9-2, hijo puta, macho. Al final, la mierda esa de la sangría sirve para algo? Eh... no sé. Se nota la pasiva esa, tío? Es que además te he curado cientos, pero durante 5 segundos, sabes? Entonces la pasiva... Bueno, pero la pasiva no vale para nada. Pero es que son 850 de vida. Es... Sí, claro. Para lo que yo... Ahora me iba a hacer Atma con eso. Hubiera tenido 33% de crítico. Así, uno de cada tres ataques crítico. Y con más de 200 de daño. Y... Me puedo tanquear lo que sea, curar. Vamos, que... La Q en forma de gatuno baja vida. Y cuanto más le falte, más baja. Que es con lo que puedes matar bien. Pues... ya estaba hecho. Pues mira las victorias del Warwick. 173 en este modo, macho. Que no juega nadie. Es su puta madre. Y este otro 80 y el otro 67. Y ha quedado 1-8. Pues si es verdad que era francés. Vale, puede ser. Sí. Bueno, es que... Y de hecho el Udyr era nivel 29. Que me cuentas. Sí. Es verdad. Ya ha sido el mejor de su equipo. Las cosas más extrañas pasan. Posjegerriot. Ah, corta aquí. Espectador, eh. Espectador, eh. Espectador.